¿Cómo va lo de sembrar entre los cubanos el proyecto de la falsa empatía? Hasta ahora siguen tus pibes. Esa es la cosa. Se tiran entre ellos mismos, la cogen con otahoras. Perfecto. Pero no hablan de los presos políticos. Qué rico manipular tener. Tú me hablaste de una sigla. Sigla, qué sigla. Ah, la versión de CCI de Menín. Eso no cuenta con mi gerencia americana. Para mí eso es lo que hay que implementar. Nosotros no implementamos, imponemos. Pero en este contexto, ¿qué significa? A ver, CCI significa con socialismo implícito y Cuba les suena el crimen. Oye, vaya, yo pensando que significaba con salud internacionalista por lo del negocio de esclavitud moderna con los médicos. Todos los días se entera uno de ellos. Bueno, yo aprovecho para decir que si una mayor quiere un esclavo de ellos. Mijo, cuidado, no veas. Están diciendo que yo le presto el látigo. ¿Cómo? Estoy hablando en sentido figurado. Pero si ella quiere, le doy un paso que le dé figuro los sentidos. Mijo, ¿tú te vas? Lo primero que te dije es que en el trabajo no me informarás esto. Ah, ¿porque le gusta el ámbulo esto? ¿Quieres ir al baño porque tú vas a comer? Ey, caballero, un poquito de respeto. Si se van a comer, el problema es ustedes, pero respeten a uno que está divorciado. Yo estoy aquí escuchando. ¿Y este cuándo llegó? Como gente pegó los tarro con un odiador, pero conmigo quedaste en darme batalla y no doy idea precisamente. ¿Se está comiendo la capital? Eso fue en otro contexto histórico. Eso fue lo que me dijiste. ¿Pero que se entera, güey? Y ahora no quiero. ¿Aquí mismo? Ajá. Arriba el puro y en ese camino. Arriba. Aquí tu moño en casa, ¿sere? Les duele la tarde libre para que se vayan por ahí a pegar multas, guacos. Y ustedes saben, a los que están sobreviviendo, a los delincuentes no. Y lo de la empatía y eso que estábamos hablando, que ahora está de moja por lo que sea. O fíjense eso, que los cubanos lo que llevan son un par de falsos ídolos, música chumpum, chumpum, churrosa de esas y las redes sociales para pegarse entre ellos. Por eso nosotros seguimos aquí, porque a los demás les importa tres pin.